Zumba! el observator... el observator... observation deck deck, otra vez bendito sea Dios será por aquí? vamos aquí, ya llegamos aquí vamos bajando vamos en el Rockefeller Center correcto? y este... en BC Studios vamos al Top of the Rock que es otro observatorio más no nos acordamos bien que piso es, pero ya mismo vamos a traerles los detalles, no se vayan, quédense por ahí que esto se pone bueno cada vez más bueno, ahí tenemos los precios de lo que sale de lo que sale le aconsejamos como que utilicen la... la... el Co-Cart o la City que más o menos vean los precios ahí nos parece que se ve... ahí, a los precios nosotros compramos un pase de 5 en el pase de 5 está incluido el Top of the Rock ya estamos adentro ya estamos adentro esto está al lado de Radio City Radio City estamos aquí aquí nos tiran una foto la última vez cuando vivimos me acuerdo que estaba vacío y entraba de la casa de la casa así es entramos ahora a la casa a la casa a la casa a la casa ¿qué pasa con los precios la casa es la casa es la casa la casa ya está es la casa la escuela me 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 las las como ya escucharon, piso 67 y puedes subir dos pisos al 69 y al 70, correcto, eso entendimos aquí vamos aquí vamos aquí con Jeffy vamos hacia el exterior a ver la vista de aquí este es el top of the road el top of the road tiene vista de el Central Park es ese que está ahí ese que está ahí es el Central Park qué pena que ayer no pudimos estar pero ayer nevó y mi hija me dijo que estaba lleno de nieve pero como ya hoy no está nevando pues ya está normal ese Central Park la vista que tenemos de aquí del top of the road vamos a ver el mapa así con la foto como siempre estamos ahí, inquietitos muy grande, aquí están los edificios está grabando ahora a mí no importa, seguimos ahí, mira, estamos llegando acá arriba ahora y aquí estamos, un piso arriba, me imagino que este es el 68 69 estamos aquí, mira el Central Park Central Park acá arriba todavía no te lo visitaron está frío está así sacamos la camarita, mira, esta es la mini Cefi la mini Cefi la camarita yo lo que me voy a poner es solo guantes está frío vamos para allá vamos para el mar mire, hay un puente ahí no sé qué puente es está frío está tocando va no sé qué puente pero bueno aquí está, eh el diosho sentío le tú lo le le l usted su un de el algún chico le yo soy yo mira, vamos al piso de arriba estoy con Fessy, ay po po po, ay me he quedado tancao, ay, ay, ay vamos por aquí vamos a subir más arriba ok, eso quedó un tipo el piso 70 mira Fessy subiendo está congeladita ya vamos más arriba estábamos morita ahí, hasta aquí no hay cristal se va a estar el paro, está acá arriba vamos gozando a ver hasta aquí esto también está incluido en el Go City Kart estudios se planifican bien, pueden escogerla por atracciones y está incluido, es mucho más barato ir a cada atraccion y pagarla por individual se lo recomendamos Go City Kart o Smart Destinage No se, no es uncede, no es un cenário yo no soy de la etapa, no es un cenário vamos a subir esta es una semana que me hace, me voy a subir este no es un cenário esta es una semana que nos vamos a subir Gracias por ver el video.